Buen día, namasté, bienvenidas, bienvenidos a este recinto tan especial y muchísimas gracias por vuestra compañía. Padmini significa lugar lleno de lotos. Ojalá seamos capaces de ofrecer algo de profundo significado de la flor de loto y entregaros, aunque sea, una brinda, una cosita pequeña de pureza o de sentir espiritual. El loto, Padma, es una planta acuática que florece en el agua. Para el budismo, el sentido más importante de la flor de loto es la pureza de cuerpo y de alma. El agua con lodo que acoge a la planta está asociada al feo y los deseos. Y la flor inmaculada que florece en búsqueda de la luz es la promesa de elevación espiritual. Cuenta la leyenda que cuando el niño Buda dio los primeros pasos, en todos los lugares que pisó brotaron flores de loto. En las religiones de Asia, la mayor parte de las trinidades están sentadas sobre una flor de loto en acto de meditación. Para las culturas asiáticas, el loto simboliza belleza, elegancia, pureza, perfección. Es uno de los símbolos más antiguos de nuestro planeta. Considerada una flor sagrada, se abre paso desde el fondo de la oscuridad del estanque, creciendo en el fango para florecer más tarde en la superficie con extraordinario esplendor. En la noche, la flor se cierra y se hunde bajo el agua. Al amanecer, se alza y vuelve a abrirse, limpia y locura. El loto simboliza la pureza del corazón y de la mente. Representa salud, mujeridad, buena fortuna. Está legada a la parte espiritual de las personas. Representa el renacer de un ser humano en el plano espiritual. Renacer que ocurre cuando, además de estar en contacto con las entidades materiales, el alma se desarrolla en un plano trascendental. Es un abrir de ojos a otra realidad. Creemos en el poder transformador de la música y la palabra. Y sabemos que fuerza y belleza se amplifican cuando estas dialogan. Pandini es ese diálogo, esa atmósfera espiritual generada desde la coesía y el silencio. Bueno, bendito. Hola, muchas gracias a todos por venir a este lugar maravilloso. Con una energía y una historia más de sí. Bueno, fuera de todo. Lo que vais a escuchar en unas intervenciones son mantras, mantras y clitcan de la India. ¿Qué significa mantra? ¿Qué quiere decir la palabra mantra? Mantra es la recitación, repetir los nombres de la divinidad, de cualquier divinidad. Yo llevo años investigando sobre la música antigua. Tengo cantos de los visibodos, cantos de los templarios. Llevo años haciendo mantras y no lo sabía. Sol es lo mismo. Es la recitación y el trabajo con el sonido. La vibración. La música crea esa vibración que nos une con la divinidad. El mantra se utiliza para eso, para calmar la mente, para calmarnos interiormente y para unirnos con la divinidad. Este mantra se utiliza para la protección. La música crea esa vibración que nos une con la divinidad. La música crea esa vibración que nos une con la divinidad. La música crea esa vibración que nos une con la divinidad. La música crea esa vibración que nos une con la divinidad.